Joseph, muy bien, continuamos contigo Muy importante es correr Corre Joseph, corre, corre, corre Corre, 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 brazos arriba Sigue con él, sigue Muy bien Joseph, buena velocidad Muy bien, muy bien Tranquilo relajado que ya estás teniendo un FTP Tranquilo nomás Bien ah, buen impulso le hemos dado ahí Muy bien Joseph Preparate para aterrizar, ve frenando Excelente Joseph, muy bien